¿Qué es lo que me hizo sentir? Volteo la vista hacia atrás, para desenterrar un pedazo de mi alma. Mi nombre es Alberto Áviles, soy escritor, y este relato se titula... Nos remontamos inmediatamente al periodo de mi niñez, una dura etapa para mí, aquella época en la que los amigos iban y venían igual que los exámenes del colegio. No puedo decir que fuese un alumno con un gran expediente académico porque nunca prestaba mucha atención en clase. En mis cuadernos habían dibujos de monigotes y, en ocasiones, hasta creaba historias con ellos, como si de esa forma pudiese huir de aquel exterior que me rodeaba, para sumergirme en aquel maravilloso mundo en el que nadie me evaluaba. Junto a la silla en la que me sentaba cada día, se encontraba una gran ventana que daba pie al exterior de aquel colegio. Exterior en el que mi mente se desataba. A través de ese marco cristalizado contemplaba todo aquello que lucía su esplendor en el azulado cielo de la mañana. Aquellos abetos que rugían en ráfagas de viento, aquellos pájaros que formaban equipo a través del aire, todo cuanto carecía de importancia en aquella celda, con vistas a la libertad, se plasmaba inmediatamente en mis retinas. Mis introvertidos pensamientos llamaban la atención de los guardias de aquella celda que entregaban tareas sin cesar, pero que no eran suficientes para clausurar mi mundo. Muchas han sido las veces que intentaron enterrar mis pensamientos alejándome de aquella ventana, pero nunca fue suficiente, pues jamás conseguirían erradicar lo que allí fuera se hallaba. Yo sabía que estaba ahí, y por eso nunca lograrían erradicar lo que en mi interior también se hallaba, pues yo sabía lo que había dentro de mí. Recuerdo perfectamente el sistema educativo de aquel entonces. Un sistema que se basaba simplemente en esperarlo todo de un alumno, un grave error sin duda alguna. Un sistema que trabajaba al margen de las emociones, de la búsqueda de una actitud mayor, de la importancia de una buena autoestima, de creer en uno mismo. Todo ello era insignificante para los que dirigían aquellas celdas antipensamiento, pues la más sincera condición de la profesionalidad había encerrado las mentes de aquellos que encerraban las nuestras. A cada día que pasaba, a cada momento que sucedía, mi atracción hacia mi ficticio mundo se hacía cada vez más grande. Sin ser consciente de la noción de la pura realidad, imaginaba lo maravilloso que sería rugir como esos abetos que rugían en ráfagas de viento, o lo increíble que sería volar como aquellas aves que dibujaban una infinidad de formas bajo el esplendor del sol que cumplía con su estadía en la primera hora de la mañana. Pero por más tiempo que pudiese convivir con el maravilloso mundo que se hallaba en mi interior, tarde o temprano debería enfrentarme a la pura, cierta y presente realidad, pues mis ganas de atravesar aquella ventana se vieron truncadas por uno de los guardias de aquella fortaleza. En ese momento conocía una de las mentes más afectadas por el condicionamiento de la profesionalidad más profunda, aquella que no entiende de sentido. Su figura era la de un hombre que había vivido mucho. Llevaba puesto un traje típico de los guardias de aquellas celdas antipensamiento. Su rostro, agrio y resignado, reflejaba totalmente su oscuro pasado. Un camino plagado de inseguridad y desconsideración que le llevó directamente hacia el deber de destruir aquello que se le arrebató. La oportunidad de convivir con la libertad interior. Justo lo que enseaba yo. Nuestros caminos representaban los lados opuestos de una balanza que se tampaleaba con el peso de nuestra propia realidad. Su presencia en aquella celda era como la de una gran bandera que ondeaba los colores de la represión. Y poco a poco, sus métodos llenos de orgullo y desaprobación se apoderaron de nuestras genuinas almas. Éramos perros en busca del hueso que nunca llegaba. La resignación hizo acto de presencia como un candado que clausuraba en nuestras mentes y poco a poco fuimos aceptando la realidad de las adversidades según venían. Nuestros pensamientos iban derechos al matadero de las emociones. ¿Cómo afrontaríamos el hecho de ser rechazados en un futuro? ¿Cómo nos enfrentaríamos a la idea de no ser valorados, de no ser nosotros mismos? Apuesto a que los métodos de aquel guardia eran totalmente distintos antes de llegar a nuestra fortaleza. Sus aspiraciones podrían haber ido más allá si su espíritu no se hubiese doblegado ante las fuerzas que la oscuridad no le permitía ver. Pues el temor y las dudas encierran la mente de las personas. Las condenan a vivir lejos de una perspectiva mucho más emocionante de la vida. ¿Esconder las sombras de su pasado como un mecanismo de defensa? Tal vez, pero entonces yo me pregunto ¿qué haríamos sin nuestras sombras? Ellas esconden todo lo que somos, nuestros sueños, propósitos. Nos sigue a todas partes. Sin embargo hay algo que siempre nos ha empujado a deshacernos de ella. Tal y como Peter Pan hizo con la suya. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no nos dejamos ver nuestras sombras? La diferencia entre nosotros y el bueno de Peter es que él nunca quiso dejar de ser lo que era. Es el condicionamiento social lo que no nos deja avanzar. El temor a ser rechazados los unos a los otros. Podría ser ese el maldito problema de base. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nuestro guardia nunca llegó a esa conclusión. Pasaron los días, las semanas, los meses, y su reino de maldad avanzaba cada vez más imparable entre los muros de aquella fortaleza. Y mi ventana, aquel pasadizo cristalizado con vistas al reino de mis pensamientos, se estaba haciendo cada vez más y más pequeño. Añoraba el calor y sinceridad que desprendía mi sombra. Aún debía estar por alguna parte. La busqué sin desperdiciar ni un solo minuto, pues no había tiempo que perder. El reinado del antipensamiento avanzaba implacable, junto a las resignadas cadenas que amarraban con fuerza nuestra genuina libertad. Tan solo tenía que volver a fijar mi vista una vez más en esa ventana, ese marco que cada vez se hacía más y más pequeño. Tan solo fijar mi visto por una última vez, en el esplendoroso y azulado pasadizo de mis pensamientos. Pues solo tenía que buscar por dentro. Solo ahí se encontraba desde el principio la llave que aflojaría las cadenas de la resignación. Solo ahí hallaría la llave de mi libertad interior. De mi silla me levanté. Era el momento de la confrontación. A nuestro guardia me enfrenté. Sin ninguna duda y con cierta fijación, me planté junto a su figura, lleno de rabia. Momento en el que le manifesté mi falta de apreciación y ánimo hacia sus castrantes métodos. En ese momento sentí como si mi mente hablase por sí sola. Como si tuviese una voz propia y le estuviese diciendo algo como... ¿Sabes? Tú nunca podrás apoderarte de los senderos que recorra. Pues lo que yo estoy recuperando ahora mismo... Tú... Tú lo perdiste hace mucho tiempo. Mi camino. Tu camino. Su rostro rebosante de rencor se mantuvo firme. Y en medio de todas las mentes esclavizadas que se hallaban presentes, obtuve por fin su respuesta. Una respuesta que jamás olvidaré. Tu estado de ánimo me trae sin cuidado. Ahora vuelve a tu silla y haz tu trabajo. Una respuesta que jamás olvidaré. Tu estado de ánimo me trae sin cuidado. Curioso. Tal vez... Eso debería haber sido lo primero que tendrías que haber tenido en cuenta. Tal vez... Deberías haber doblegado las fuerzas oscuras de tu tormentoso pasado. Aquellos senderos repletos de amargura en los que quedaste atrapado para siempre. Aquellos momentos en los que la vulnerabilidad se apoderó de tu mente hasta dejarte sin una sola muestra de buen juicio. Tal vez... Deberías haber eliminado el gris de aquella celda con el brillo de la genuina libertad. Ilustrar el color de la verdad en nuestros ojos. Hacer que el esplendor del azulado cielo que se reflejaba por aquel marco cristalizado cubriese cada rincón de oscuridad que atormentaba nuestras almas. Hacer de aquella celda un lugar en el que nuestros pensamientos sean mucho más que el esclavo de nuestra propia resignación. Hacer de nuestras mentes el universo que nunca halle su resolución. Tal vez... El no encontrar la llave de tu libertad interior fue lo que te sumergió para siempre en lo más profundo de la oscuridad. Algo que yo mismo pude evitar. Pues lo mejor de mi camino aún estaba por llegar. Muchas eran las cosas que todavía me quedaban por decidir. Mas ya había logrado ser el viento que hacía los abetos rugir. Pues el día que encontré mi propia llave aquella ventana pude abrir. Tal vez... Solo tal vez... Te equivocaste contigo. Fin. Fin. No. Gracias por ver el video.